De martes a jueves de 12 a 13 horas, no te podés perder a lo Boca. Hora M1010. Estamos acá en el estadio Quinquela Martín con una de las jugadoras del equipo de volei femenino, con María Ángeles Cotar. Hola María Ángeles, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos ahí? Muy bien, yo estoy bien, gracias. Bueno, para arrancar la entrevista queríamos consultarte acerca de tu estado físico, sabemos que subiste una lesión y todavía estás recuperándote. Sí, hace aproximadamente 5 meses, entre los entrenamientos acá con el club y con la selección, me detectaron una fractura en una vértebra en la columna y bueno, desde hace 5 meses que me estoy recuperando, pero ya, por suerte, ya la semana pasada pude volver a tocar la pelota y si bien todavía no puedo saltar, ya puedo hacer trabajos de campo y eso está bueno porque hace que la recuperación en sí pase más rápido. Bueno, chicos, María Ángeles los está escuchando para lo que quieran consultarles. Muy bien, bueno, ante todo, bueno, gracias y buenos días, buenas tardes para vos, María Ángeles. Diego Caballero te saluda, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo andás? Muy bien. Todo bien, gracias. Muy bien, ¿recién terminando de entrenar? Sí, recién terminamos de entrenar, ahora a media hora más o menos, dejamos un ratito antes la cancha porque como ahora jugaban un amistoso los chicos de Boca contra UPCN, para que no haya mucho lío con las canchas y eso, abandonamos un ratito antes. Está muy bien para que se vayan preparando. ¿Entrenan todos los días ahí en el Quinquela? Claro, sí, entrenamos todos los días a la mañana, a las 9, generalmente a las 9 de la mañana arrancamos con lo que sería todo el plan físico de pesas y ya tipo 10, ahí mismo en el Quinquela arrancamos con pelotas generalmente hasta las 12. Muy bien, preparándose para lo que va a ser el próximo encuentro, ¿cuándo sería el próximo encuentro que tiene? Sí, mira, este fin de semana no hay partidos porque, bueno, o sea, por el calendario estaban pasados y en realidad tendríamos que volver a jugar el otro fin de semana, pero como hay muchas jugadoras que están afectadas tanto con la selección mayor como con la U23, se supone que se van a pasar los partidos para un poco más adelante, así que la fecha definida ahora no tenemos cuando volvemos a jugar. Bien, María Ángeles, te saluda Manuel. Hola Manuel, ¿cómo andás? Muy bien, para comentarte un poco lo que decías recién sobre las jugadoras que están en la selección, hoy por hoy son 6, el día martes hablaba con Eduardo, nos comentaba esto, y ¿cómo crees que van a llegar, si llegan efectivamente al partido frente a San Lorenzo, que es recién el 21 de septiembre? Sí, se complica mucho porque primero éramos todas las que estábamos nada más en la selección mayor, que si bien ya tres jugadoras es un número, ahora se suman también las jugadoras que están en la selección U23, y se complica bastante, más que nada por el ritmo, que perdés ritmo en los entrenamientos, ritmo de juego, porque al ser pocas tenemos que entrenar, no podemos entrenar lo que sería la parte de juego, tenemos que ir a cosas más técnicas, y por ahí se pierde un poco el ritmo después para los partidos, de hecho, suprimos las consecuencias del fin de semana este que pasó, que no pudimos entrenar juego prácticamente en toda la semana, y tuvimos el infortunio de perder el primer partido del año con Vélez, si bien Vélez tiene muy buen equipo, pagamos las consecuencias claramente de que se crucen los calendarios de Boca y de la selección. ¿Hay equipos muy poderosos en el volei femenino, o es todo más parejo? Mira, hoy en día los equipos que son de la metropolitana en general son los que más se entrenan, porque como que en el interior, si bien hay muchos equipos que juegan y que tienen muchísimas buenas jugadoras, de hecho, la liga pasada, un equipo de Santa Fe también llegó a las semifinales de la liga, y hay equipos buenos en Córdoba, San Juan, como que el volei no puede tomarse tan profesional, como que uno tiene que aparte estudiar o trabajar y no se entrena tanto en la semana, acá en Capital son más los clubes por ahí, nosotros, San Lorenzo, Gimnasia, Vélez, estudiantes que pueden entrenar más días a la semana y dedicarle más a eso. Sí, sin duda. ¿Hay mucha competencia ahí por jugar en Boca? ¿Hay muchas jugadoras o ya hay un equipo afianzado, digamos? Sí, está bueno. Siempre Boca se caracterizó por ser uno de los pocos equipos en sí en el país que tiene el equipo más largo. Ahora, bueno, eso también se lo demuestra que generalmente es el equipo que más jugadoras le da a la selección, sin contar a las jugadoras, obviamente, que juegan afuera ya. Claro. O sea, en el ámbito acá local, generalmente, muchas jugadoras de Boca tienen la oportunidad, aunque no sea de quedar después en la selección, de ir, y eso te lo demuestra. Entonces, el nivel acá es muy competitivo porque, si bien ahora, bueno, sí, somos menos porque hay muchas entrenando en la selección, tenés que entrenar bastante duro para poder ganarte un puesto dentro de la cancha, porque el nivel de las 12 o 15 que hay, si ven al banco, o sea, en los partidos se pueden ir 12 nomás, hay un par de jugadoras más de inferiores también que son muy buenas y tenés que entrenar mucho para ganarte un puesto acá en Boca. ¿Cuáles son los objetivos que se plantearon cuando arrancaron este semestre? Sí, ganar todos los torneos que juguemos. Nos pasó el año pasado que jugamos seis torneos, también fuimos un sudamericano, fuimos a jugar torneo a Brasil, a Bolivia, y llegamos a la final de los seis torneos. Y nos tocó perder algunas finales y otras ganarlas, y lo que más nos dolió fue perder la final de la liga a fines del año pasado. Y después ya cuando volvimos ese año nos planteamos que tenemos que ganar todo lo que juguemos, apostar a eso, entrenarnos para eso, porque para nosotras perder las finales sería un fracaso ya, obviamente sin contar si tenemos la chance de ir a jugar algún torneo afuera, este año en sudamericano no pudimos ir porque perdimos la final del año pasado de la liga, pero todos los torneos que juguemos acá en Argentina tenemos que ganarlos. María, desde tu regreso frente a estudiantes el jueves pasado, tu juego fue más que nada lo que es saque y recepción, ¿cuándo crees que podés incorporar lo que es salto y bloqueo? Sí, claro, lo primero que incorporamos fue eso porque es lo que no incluye el salto, que es lo que más le molesta a mi espalda y ahora yo ya empecé junto, apenas empecé con eso, ya estoy haciendo en rehabilitación saltos en unas colchonetitas, las elásticas o cosas así, cosas controladas por los médicos para ir viendo las molestias y todas esas cosas y en teoría en este mismo mes ya tendría que volver a agarrar el ritmo como para ponerme en forma y saltar y esperar obviamente que sean buenos resultados también. ¿Cómo ves el nivel de las chicas juveniles sub-23 que están entrenando ahora con ustedes para completar el plantel? No, muy bien, o sea, están en la selección también porque ya de por sí tienen un buen nivel ellas y obviamente siempre estar en la selección beneficia el nivel de uno, ¿no? Porque uno entrena con las mejores jugadoras de su edad que hay en el país básicamente y eso siempre te va a elevar el nivel, obviamente que influye después el factor cansancio porque después tienen que venir, me pasó a mí desde que estuve en la selección, el año pasado también, que sufrís mucho el hecho de que estás muy cansada porque en la selección se entrena doble turno, a veces hasta triple y después venir y tener que jugar los partidos acá y saltar, saltar, saltar y cansa, ¿no? Pero es motivante igual porque uno está haciendo lo que le gusta y eso después influye porque se ve que las chicas mejoran ahí tácticamente después de venir de la selección. Muy bien, María Ángeles para ya ir librándote, te voy a hacer la última pregunta. En cuanto a lo personal, ¿qué objetivos tenés? ¿Tenés algún objetivo en especial? Hoy en día poder volver a jugar como antes, o sea, y que esté no tener ninguna molestia en la espalda, recuperarme del todo y volver a hacer, que es volver a hacer lo que más me gusta porque sufrí un montón en este tiempo sin saber cuándo podía volver ni nada y el objetivo es ese, volver, poder estar, hacer todo sin tener molestias y de ahí empezar a sumar para el equipo después. Si yo estoy bien, después esa es una consecuencia que se va a dar de poder jugar y entrenar bien y tener la chance después de volver a la selección, pero como dije recién, esa es una consecuencia. Lo primero, lo básico, ahora lo más importante para mí es poder recuperarme del todo para poder serle útil al equipo. Muy bien. Bueno, María Ángeles, te agradecemos esta comunicación que nos has brindado y bueno, muchísima suerte y que vuelvas pronto, ojalá. No, de nada, gracias a ustedes por interesarse también en el volei femenino del club, que está bueno esto. De martes a jueves, de 12 a 13 horas, no te podés perder a la boca. Hora M, 10, 10.